perfecto muchas gracias muchas gracias a todos los que nos participan en este espacio muy buenos días espero se encuentren muy bien una disculpa por el retraso tenemos ahí una un pequeño confusión de horarios perdón y bueno vamos a comenzar muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores que sin ellos no podríamos hacer funcionar todo este tipo de eventos muchas gracias a todos y cada uno de los que ven en esta imagen muchísimos muchísimas gracias bueno que roberte se ve la presentación pero las láminas no la grande ok dame un segundo dame un segundo dame un segundo es que tendría que compartir permítame un segundo listo ahora sí sí pero se ve pequeñito sí es que tengo mis monitores en vertical entonces si quieres déjalo déjalo como como estaba antes que se ve más grande vale listo entonces bueno pues regresando al tema muchas gracias a todos los patrocinadores y bueno pues mi nombre es roberto correa soy CEO de idlands una empresa de tecnología me pueden seguir en mis redes sociales como el bigote de ti en casi todas estoy así qué pena roberto interrumpirte pero no se ve todavía se ve la otra pantalla y dame un segundo listo ahora sí dale perfecto listo perfecto me pueden seguir en mis redes sociales me van a encontrar como el bigote de ti en todas entonces por ahí también tengo mi correo electrónico por si quieren hacer llegar alguna duda al respecto es el tecnólogo mayor arroba el bigote de ti punto club entonces ahí todas las dudas sobre teams seguridad informática y cosas de ese estilo bueno pues con todo gusto vamos a poder resolver esas dudas que ustedes tengan ok y tenemos la parte de bueno qué pasa con todo esto y vamos súper rápido vamos súper rápido y bueno la presentación es microsoft teams más o 10 desde una conferencia hasta un streaming en twitch y ahorita van a entender qué pasa con esta parte de un streaming en twitch bueno tenemos la parte de microsoft teams y bueno para poder hacer que esto funcione el lobby es más microsoft teams más twitch más cualquier red social que tenga eventos en vivo bueno pues es necesario tener en cuenta que tenemos que tener habilitada la sesión de la sesión la característica de difusión local o streaming con ndi esta imagen la tengo en español porque bueno la 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 que de mi tana di mi tana estaba en español pero no se preocupen más adelantito de manera súper rápida vamos a hacer una pequeña demo de cómo es que funciona todo esto y bueno si deseas que ciertas personas tengan habilitada esta funcionalidad puedes crear una política e ingresar a esas personas a la política es la parte de ndi y ahorita vamos a explicar qué es ndi que es bs que es todos los términos que escuchamos por aquí una vez que queremos la política agregamos esas personas dentro de la sesión habilitamos la política de ndi y esperamos el tiempo de réplica normalmente el tiempo de réplica en los tenants dice microsoft son de 24 a 78 horas entonces no sabemos bien cómo sea puede ser antes puede ser después una vez que ustedes tienen la política si es que lo desean para cierto número de personas lo habilitan y una vez que está habilitado ya esperamos ese tiempo y listo nosotros ya podemos hacer la parte de la retransmisión entonces esto puede ser muy ambiguo en esos momentos esto es más para el tema de los administradores pero en un momentito vamos a hacer una demo súper rápida de principio a fin de cómo es que funciona y qué es lo que tenemos que hacer para que esto suceda de obs digo creo que muchas personas ya lo utilizamos hoy en día puede haber más en obs es como la parte que es gratuita porque es un software libre muy bien desarrollado la verdad la versión 28.1 se ha tenido un poquito de problemas con algunos plugins pero esos plugins están siendo reparados poco a poco entonces creo que van avanzando en pasos fuertes y obvio es que por sus siglas mejor conocido como open broadcaster software es un programa de grabación básicamente ellos lo describen de esa forma que es un programa de grabación y algunos usos que podemos tener de él son los siguientes hacer tutoriales grabar la pantalla de tu pc con audio realizar webinars o realizar directos en diferentes plataformas llámese youtube llámese facebook llámese twitch llámese vimeo toda todo en toda plataforma que te regale un key stream con esa podemos hacer una retransmisión de todo lo que tenemos capturado en en microsoft teams con obs y mandarlo hacia ella esa es la parte como interesante y divertida que tiene obvies tenemos la parte de de ndi ndi es un protocolo es un protocolo ese protocolo es va es un protocolo de comunicaciones que captura audio y video de la parte de las redes lan ese protocolo en edi fue pensado para que se utilizara dentro de una lan dentro de una de una de una red local pero microsoft teams agrega ya tiene bastante tiempo haciendo esto agrega la el soporte del plugin de ndi con el cual es como si estuviéramos haciendo básicamente la grava la la toma y captura de las ips que estén remotas pero en este caso lo hacemos por un usuario se hace que también sigue siendo con muy ambiguo y muy complicado de de como de de plasmar pero básicamente es eso lo que va a pasar es que nosotros podemos hacer que una reunión de microsoft teams donde tenemos de una app el número de que de clientes que soporte tu equipo compartiendo audio y video se ha capturado y se pueda entregar en obvies y poder tener una mejor experiencia para la para la para el envío y la retransmisión de esa imagen creo que todo el tiempo todo el tiempo de pandemia estuvimos esperando que los eventos fueran un tanto más atractivos hemos atractivos porque porque si bien la la barrita de microsoft teams es muy es muy bella tiene cosas muy interesantes pero todo ese cliente lo podemos potencializar con algunos sobre leyes algún un poco de arte dentro de obs para poder retransmitirlo y hacer un webinar hacer un en vivo grabar un vídeo para no sé youtube vimeo etcétera etcétera entonces tiene muchas aristas que les podemos utilizar de una forma bastante interesante no se mueven la imagen cita pues nos dice que puede capturar todo todo el audio el vídeo de todas las computadoras que estén dentro de la lan y lo puede retransmitir en un estudio de producción ahorita lo vamos a ver es meramente muy sencillo y bueno ya estamos hablando de 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 todo lo lo que lo que necesitamos básicamente para poder hacer este tipo de potencializaciones en nuestros eventos si bien me comparto como experiencia súper rápida el evento que hicimos de que se la tan versión edu había había sesiones en vivo en las cuales nosotros transmitíamos y se veía un fondo y muy bonito y unos sobre leyes donde el el productor o el host participaba con el speaker y cada uno en su recuadro con un hombrecito había un cambio de escenas había comerciales todo esto era transmitido a través de capturado de microsoft teams pero transmitido por a través de obs más ndi entonces bueno pues ya dejemos de de tanta charla y palabrería y pasemos a lo importante pasemos a la demo que creo que es lo que les va a gustar bueno aquí tengo un equipo es uno de mis equipos y bueno con esto lo curioso que necesitamos tener y descargar permitan un segundo aquí está necesitamos tener bueno para para poder habilitar la característica que les decía hace unos momentos vamos a tener que hacer lo siguiente vamos a tener que entrar a aportar punto office puntocom una vez que estemos dentro ojo tienes que tener un rol de administrador si no es global el rol de administrador en al menos el world load de microsoft teams vale entonces nos vamos a la parte de administrador nos vamos a la parte de centros de seguridad nos vamos a la parte de microsoft teams una vez que estemos dentro de microsoft teams nosotros elegimos la cuenta que vamos a utilizar que es por ejemplo es esta para mí el tecnólogo mayor que es el tenant que yo estoy utilizando donde me estoy conectando entonces nos vamos a la parte de meetings nos vamos a la parte de meeting policies dentro de meeting policies tenemos estas opciones que son las políticas que vienen por default o las out of the box entonces así es como viene configurado y podemos ir y agregando cada uno de los ellos pero nosotros podemos crear y sigue la las políticas que nosotros querramos que caigan una vez que nosotros querremos esta política nosotros habilitaremos toda la parte de dónde están el local broadcast una vez que esté habilitado podemos replicar ojo no es necesario son no es necesario crear la política para poder hacer que esto funcione vale la puedes utilizar de la política la política este la política global o dependiendo cierto número de usuarios que quieras que lo tenga yo lo yo lo tengo utilizando la política global digo somos cinco usuarios en mi tenantemo entonces una vez que esté habilitado local broadcast de hecho aquí nos viene una pequeña una pequeña advertencia entonces básicamente es lo que les dije que es hace broadcast que captura la calidad de audio del vídeo en tu red entonces con esto comienza la parte de la magia que es muy importante también tener en cuenta que necesitamos tener descargado obvies obvies lo encontramos en los links bueno aquí lo tengo obvies lo puedes descargar dentro de la página directamente de obvies que es obvies project punto com pero una vez que ya lo tengas instalado todavía no creo que resuelven cuidado para la versión 28 punto 0.1 creo que todavía no está bien bien modificado toda la parte del del plugin o del códec para poder hacer el uso entre obvies y ndi digo si bien aquí ya marca que es la para la versión 28 punto 0 entonces mínimo obvies studio hay una parte donde podemos encontrar que es la versión 27 punto y cachito que es la que yo tengo utilizando que es la que yo les recomiendo que aún no se vayan a la 28 0 1 o la 28 0 porque el plugin no funciona de la manera correcta vale entonces es ahí donde tenemos un poquito de problemas pero una vez que descargamos el plugin básicamente es un punto exe lo ejecutamos instalamos reiniciamos el equipo y una vez que esté reiniciado el equipo nosotros ya podemos dar por bueno o garantizar que esto ya está funcionando que esto ya opera de la manera correcta entonces si vemos podemos leer algunas de las características que vamos a utilizar dndi y bueno pues aquí vienen los diferentes soportes que ya está teniendo no están siendo que tiene algunos bugs que es complicado pero bueno una vez que esté instalado como voy a dar cuenta y ya está habilitado dentro de obvies a ver que acá que yo tengo la versión 27 punto 1 punto 3 entonces la versión como voy a saber que ya está funcionando hay dos cosas dos formas para saberlo la primera es que en la parte de tools me va a aparecer algo que dice n de output 6 una vez teniendo esto lo damos un clic y básicamente esto es como para si tengo dos obvies en la misma lan se puedan ver y pueda capturar pantallas esto también lo ocupan mucho los streamers para hacer hacer sus streamings dentro de a dos a dos pantallas valen mucha gente utiliza una capturadora para evitar el uso de la capturadora utilizas dos obvies y lo mandas para ella pero eso no es como tema muy importante en los momentos sino para entender cómo hacer con la sesión y bueno también nosotros lo vamos a ver aquí en edis orbs cuando tengamos esta parte de edis orbs es que ya estamos bien ya el plugin ya está habilitado ya el code que está habilitado todo ya está funcionando y ahora parte importante nosotros para que podamos que pueda suceder esto vamos a tener que tener una sesión puede ser una sesión 1 1 puede ser una de un meeting para muchas personas puede ser pero siempre tiene que estar habilitado lo siguiente dentro de settings en la parte de device perdón en ver un montón de aplicaciones y siempre tienen que tener habilitado esto network device interface siempre porque porque con esto vamos a permitir que los equipos que mi equipo se muestre como dentro de una lan poner mal de alguna manera muy sencillo y pueda capturar todo el audio y todo el vídeo que está teniendo de los demás participantes valendo siempre tener habilitado esta parte siempre siempre una vez que está habilitado en hostia tenemos una sesión en estos momentos yo tengo una sesión abierta en es así ya creada que la crees de calendario compartir link y listo esta es la sesión vamos a hacer uso de esa misma sesión yo ya estoy ahí conectado lo que van a ver es a doña escoba y al modem tal cual entonces yo me voy a unir una vez que esté dentro perdón la calidad de la cámara de la computadora es muy mala una vez que esté dentro lo que sigue es ingresar y lo hace con un móvil captura también el ndi captura también dispositivos móviles sin problema algún entonces aquí adentro lo que estoy haciendo es ingresar voy a habilitar mi cámara lo voy a poner pongo por aquí y bueno lo que sigue es decirle que está en la parte de more vamos a tener que utilizar esto podcast over ndi esto es muy importante para poder hacer la el envío y la configuración entonces vamos a habilitarlo y una vez que ya está habilitado yo lo único que tengo que hacer es llegar a obvies y en la escena que yo quiera ojo puedes poner las escenas que tú quieras y hay dos formas de hacerlo puedes ir capturando uno por uno o puedes ir capturando unas copias o duplicados que vayas haciendo desde los source yo te recomiendo que en cada una de tus escenas pongas cada uno de los cada uno de los usuarios que vayas a capturar en ndi entonces es muy sencillo como poner ndi source entonces pones el nombre que quieras si voy a poner el nombre que de la laptop y lo tomas de esta forma listo entonces estoy capturando la imagen de la computadora que tengo de este lado aquí yo estoy capturando esa imagen y la estoy mandando hacia obvies si bien esta imagen ustedes la pueden ver aquí listo una vez que ustedes la puedan ver aquí no tengan ningún problema nosotros vamos a capturar a la siguiente que es a mi celular entonces hay algo que es compartir compartir video empezar a compartir listo y vamos a capturar entonces más o menos arreglan la parte de la del los píxeles para que quepan el lienzo hay dos formas de hacerlo esta es una o creo que podría ser la otra que necesito dejar de presentar cierro cámara abro cámara y listo entonces la resolución ya cambia y esto ya tengo aquí imaginen que en la parte de atrás podemos poner un fondo de hecho si tengo una imagen rápidamente lo hacemos yo no tengo una imagen tengo esta imagen esperemos que nos alcance con ella imaginen tener un fondito en el cual bueno pues tenemos ahí imaginen que por aquí podemos poner un overlay o un recuadro con nuestro nombre con el nombre de cada uno y esto esto que ven aquí está siendo capturado por NDI estamos capturando el audio y el video ese es el audio de y el video de mi celular y de la computadora estamos haciéndolo uno y estoy utilizando NDI si bien el procesador y la tarjeta porque es un equipo ahí bastante razonable y potente están siendo utilizados de manera continua porque porque NDI come un poquito de recursos vale para hacer la transmisión con Microsoft Teams y bueno una vez que tengamos esto nada más necesitamos hacer lo siguiente dentro de la plataforma donde vamos a hacer el streaming ya sea como lo dije al principio o yes como lo dije al principio puede ser puede ser YouTube puede ser Facebook puede ser Vimeo puede ser Instagram puede ser TikTok puede ser lo que tenga un key stream entonces para hacer la prueba básicamente lo podemos lo vamos a utilizar aquí entonces dentro de algún canal de YouTube que para este caso es el Vivo DTI por favor síganme 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 a pesar de que sea malo con el tiempo de los usos horarios por favor síganos entonces tenemos la parte de transmitir en vivo vamos a dar un clic ahí en transmitir en vivo y como bien les comentaba solo necesitamos el key stream entonces vamos a esperar un poquito para que nos dé la parte del key stream la clave de transmisión esto es lo muestro es muy muy interesante es copiamos o no tienes la necesidad de copiar el URL de transmisión ni el URL de servidor de respaldo hay muchas personas que hacen eventos de este tipo utilizando VS Microsoft Teams y NDI y utilizan la parte de los dos servidores este servidor es el que viene por default y ahorita lo vamos a ver pero también utilizamos la parte del servidor de respaldo ¿por qué? porque se cae el servidor 1 se cae el equipo de OBS se apaga sucede algo mandan enseguida el respaldo y una vez que tengas el respaldo desde otra ubicación puedes ir transmitiendo tu evento sin problema alguno pero bueno copiamos la parte de clave de transmisión ojo es importante copiarlo entonces nos vamos a ir aquí nos vamos a ir a la parte de settings nos vamos a ir a la parte de stream y en la parte de stream le vamos a decir que estamos haciendo en este caso vamos a ir en YouTube una retransmisión y bueno le vamos a decir que use stream key ya tenemos stream key borramos el anterior una disculpa borramos el anterior colocamos el nuevo aplicamos siguiente y lo único que tenemos que hacer es dar clic donde dice start streaming voy a dar start streaming voy a dar start streaming y en estos momentos ya estoy transmitiendo si ven la parte importante es que yo estoy transmitiendo a 60 cuadros por segundo y 60 cuadros por segundo y todo está bien no tiene ningún problema la transmisión se ve bien y como vamos a saber que se ve bien lo vamos a ver de este lado aquí tenemos toda la parte de la transmisión de cómo estamos haciéndolo funcionar o cómo estamos haciendo que se vea y bueno este es el punto donde juntas Microsoft Teams más NDI más OBS y puedes hacer este tipo de retransmisiones para dejar de tener esas reuniones o esos eventos de la manera tradicional que ya es muy necesario gracias a Dios ya estamos pudiendo tener eventos en vivo pero hoy en día todavía tenemos esa parte del tema híbrido entonces el tema híbrido es muy importante hacer que el usuario vive una experiencia no idéntica a la que vive a la que vive los usuarios en diferentes webinars o en diferentes eventos sino hacerlos que sean únicas esas interacciones aparte de que se ve más bonito tiene su mejor orden bueno a mí me gusta mucho la parte de la producción me gusta mucho estar frente a la cámara pero también me gusta mucho la parte de la producción entonces básicamente es esto y ustedes me preguntarán oye güey pero tú acabas de decir que también en Twitch ¿cómo demonios Twitch? bueno pues la parte de Twitch aquí voy a cerrar sesión voy a terminar la transmisión y ahorita les voy a explicar la parte de Twitch porque todavía tenemos tiempo creo que si nos alcanza nos alcanza entonces ya estamos aquí está cerrado listo 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 bueno para la parte de hacerlo con Twitch ya sabemos que Twitch es pues un básicamente un centro de entretenimiento donde muchas personas hablan y juegan videojuegos pero la tendencia está yéndose mucho para allá está yéndose mucho para Twitch está yéndose mucho para TikTok y está yéndose mucho para esos lugares donde tenemos un aforo de personas bastante interesante entonces nosotros podemos hacer esto mismo de capturar todos los usuarios con con NDI de Microsoft Teams ¿qué pasa? o ¿qué les platico yo? nosotros Daniel Rodolfo Roberto pues tenemos esos gustos por los videojuegos entonces jugamos por ejemplo Fortnite y ese Fortnite está interesante tiene ahí un jueguito de disparos de mundo abierto es muy muy interesante y bueno a veces queremos hacer esa transmisión y capturar a todas las personas que están dentro de dentro de toda esa de toda esa transmisión entonces ¿qué es lo que yo necesito? ¿qué es lo que yo necesito para poder capturarlo? yo lo que necesito básicamente un segundo no abrió o no snap cámara yo lo que necesito es tener la sesión abierta en Microsoft Teams entonces yo les mando un enlace en Microsoft Teams ellos se conectan a Microsoft Teams estamos platicando en Microsoft Teams y ¿qué pasa? yo lo único que hago es capturarlos por NDI como los capturo normalmente en el ejemplo que acabamos de ver entonces ya con ellos puedo tenerme aquí como principal a ellos como secundarios de este lado digo no es que sean secundarios sino simplemente no está pensado para que múltiples usuarios utilicen la parte de transmitir el audio y el video si bien ellos solamente van a transmitir el audio y el video de Microsoft Teams no de toda la pantalla entonces es donde viene toda la magia de la producción en la cual yo puedo mandar mi audio mi video ellos mandan su audio y su video pero yo a su vez mando todo el audio todo el video de todas las personas que estén en la sesión y mando hacia hacia Twitch mi audio mi video el audio el video de las personas y el audio y el video del juego entonces la parte de la parte de la magia entonces es tan simple como agregar aquí y buscamos al famoso NDI captura fuente de NDI entonces agregamos la fuente y nos va a preguntar que fuente y de donde lo vamos a utilizar en este momento la lista está vacía porque no tengo para este punto de la sesión para hacer el demo alguien tendría que prender su cámara agregarlo habilitar el NDI en los devices permitidos y con eso ya podríamos empezar pero básicamente tiene el mismo principio el mismo principio que revisamos hace un momento y bueno una vez que tengas todo eso configurado audio video que se mueva esta barrita que todo esté bien y este es como se va a ver al final aquí es donde metemos a las demás personas en esa parte de la duda ya nos vamos a transmitir en directo y una vez que se transmite en directo pues ya estamos en Twitch tenemos una persona o más personas transmitiendo y con eso pues tenemos ya cubierta toda la parte de lo que les prometí en la sesión Microsoft Teams más OBS más NDI y esto aplicado para las diferentes plataformas y hasta para Twitch que muchas personas dirán bueno Twitch no hace como mucho sentido claro que hace mucho sentido es un buen lugar donde puedo hacer transmisiones puedes hacer transmisiones de tu canal de 24 horas hay muchos canales de tecnología que lo están haciendo hoy día noticieros entonces utilizan Microsoft Teams utilizan OBS y utilizan Twitch como plataforma de destino y bueno pues creo que mi participación ha sido muy rápida muy breve muy concisa ¿sé ? ¿sé ? ¿sé dices ¿sé dices dices